El hogar Misión Madre Leticia, ubicado en la zona norte de Ocaña, conocido como las monjas italianas, desde hace algunos meses está atravesando una difícil situación económica. Está un poco difícil, ya pues ustedes saben que desde el año pasado, debido a la disminución económica, la ayuda que recibíamos antes, ya no recibimos y ante el gobierno nacional tampoco se presenta. Y estamos, es como un grito como de ayuda de auxilio, que invito a las comunidades, aquí a la gente de Ocaña, que nos den una mano, porque pues los recursos no son muchos, gracias a la providencia pues nos sostenemos, pero necesitamos más ayudas económicas, ya que en Europa las ayudas que llegaban no se llegan como antes, porque también allá se siente la crisis económica y lo cual estoy haciendo un llamado como de invitación a que nos colaboren. Aunque un cierre definitivo no está contemplado por el momento, sí asegura que de seguir la situación así sería muy difícil mantener el lugar. Que sean conscientes, ¿no? Estamos dos hermanas, 24 niñas actualmente, recibí hace dos semanas dos niñas, y pues de cerrar no, pero sí, o sea, que sean conscientes de que necesitamos ayudas para que siga caminando, para que Colombia en este privilegio que tiene Ocaña, de esa comunidad aquí, que nos ayuden para que no venga un cierre, ¿no?, verdaderamente, no es que diga que yo estoy diciendo que se va a cerrar, sino que pues a la situación económica nos afecta tanto a las comunidades, pero también a los niños y a los privilegios que tienen aquí, el bienestar que reciben los niños de parte de la comunidad. Invitó al pueblo ocañero a sumarse a esta bonita causa que siempre ha buscado el bienestar de las niñas de la región. Y el llamado a la comunidad, pues, de que nos ayuden espiritualmente, económicamente, porque, pues, usted sabe, para sostener 24, 26 personas aquí, pues, se necesita mensualmente, ¿no?, ya sea alimentación útil, ya sea útiles escolares, pues, usted sabe, ya van al colegio todas, y entonces es necesario que aportemos un granito de adreno para que continúe esta obra que Dios permitió que naciera aquí en Ocaña. Las personas que quieran hacer sus aportes los pueden llevar directamente al hogar o comunicarse al celular 324-45-1750. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!